¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Seguramente nuestro público más joven conoce a Winona Ryder, sobre todo de la serie Stranger Things. Pero los de mi equipo de Chavo Ruco seguramente recuerdan que esta preciosura fue todo un ícono de la maravillosa y mágica década de los noventas. Y cómo no, si compartió escena y hasta fue novia del extraordinario Johnny Depp cuando actuaron juntos en la obra maestra de Tim Burton, el joven Manos de Tijera. ¡Ah, sí! También la acusaron de robo, y ella misma dice que fue esposa de Keanu Reeves. ¿Verdad que les interesa este video? Pues quédense con nosotros y disfrútenlo. Si son fanáticos de la actriz, sabrán que el nombre de la nacida el 29 de octubre de 1971 en Minnesota se debe a la ciudad que limita con su lugar de nacimiento, Winona. Debido a que sus padres se mudaban todo el tiempo, cuando la pequeña cumplió 7 años, finalmente decidieron moverse a California. Ahí, Winona creció en una comunidad hippie, en donde ni siquiera había electricidad. Eso si eran hippies y no payasadas. Algo que no muchos saben, es que durante su época de secundaria fue acosada por un grupo de adolescentes que pensaron que era un chico afeminado. Por eso, Ryder tuvo que tomar clases en casa, y al mismo tiempo aprender actuación. A los 14 años decidió que era momento de tentar al destino. Por eso mandó su primera cinta demo de un monólogo para participar en una película. Finalmente, en 1986, debutó en la cinta Lucas. A partir de aquel momento, decidió adoptar el nombre artístico Ryder, para honrar al cantante Mitch Ryder. Fue también por aquellos años que le recomendaron teñir su natural cabello rubio. De hecho, lo sigue haciendo hasta la fecha. Así, poco a poco apareció en películas cada vez de mayor relevancia. Ejemplos de ellas son Mermaids, La Casa de los Espíritus, La Edad de la Inocencia y, por supuestísimo, las obras maestras de Tim Burton, Beetlejuice y El Joven Manos de Tijera. Y fue en esta última maravilla en donde Winona trabajó con su entonces pareja, el inigualable Johnny Depp, con quien salió desde 1989 hasta 1993 y con quien estuvo comprometida durante 3 años. Tal fue la pasión entre estos dos que él hasta se hizo un tatuaje en su brazo que decía, Winona Forever, Winona para siempre. Sí, error de novato. Por ello, después de su separación lo cambió por Wino Forever, un juego de palabras que significa algo así como borrachito para toda la vida para los que no hablan inglés. Cuenta la leyenda que la diferencia de edades fue determinante para la ruptura, pues él es 8 años mayor que ella. Bueno, 8 años no es tanto, ¿o ustedes qué piensan? Un dato curioso es que hace poco Winona declaró que muy probablemente desde hace 27 años está casada con el actor Keanu Reeves. Y es que, con motivo del estreno de Destination Weddy, en una de las entrevistas la actriz dijo que en 1992, en la escena de la boda en la película Drácula, Francis Ford Coppola contrató a un verdadero sacerdote rumano para que llevara a cabo la ceremonia. Bueno, sí, Winona, cada quien hace su luchita con Don John Wick, pero él sigue siendo uno de los solteros más cotizados. Pero no haber estado ni saliendo ni casada con Reeves no le impidió tener como pareja a otros igualmente guapos y cotizados como Dave Pirner, Matt Damon, Blake Sennett, David Duchovny, Jimmy Fallon o Val Kilmer. Y en la actualidad, desde 2011, es pareja de Scott McKillingham, el famoso fabricante de ropa ecológica. Volviendo a su carrera, después de aquellos primeros años, Winona fortaleció su posición en la industria del cine al aparecer en películas como Mujercitas o Alien Resurrection. Gracias a varias de sus apariciones en la pantalla, Ryder ha sido nominada dos veces a los Oscar, y desde luego cuenta con su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Algo que no podemos dejar de mencionar es que Winona es todo un ícono de la moda, y es que su estilo despreocupado, mayormente caracterizado por pantalones vaqueros, chamarra de piel y camisetas con algún estampado sencillo, ha causado furor y ha sido copiado por millones de mujeres alrededor del planeta. Bien, hasta ahora todo ha sido elogios, pero si creían que no había ni una manchita en su carrera, ah, ah. Y es que a finales de 2001 fue arrestada por haberse robado $5,500 dólares en ropa y accesorios en una tienda de Beverly Hills. Hmm, ¿será que de ahí habrá sacado la idea a Danielita Castro? Eh, como sea. Ryder además fue acusada de haber tomado medicamentos sin prescripción. El fiscal que llevó su caso quiso usarlo como ejemplo, y no quiso llegar a un acuerdo. Por ello, la actriz fue sentenciada a tres años de prisión, una multa para reparar los daños y a 480 horas de trabajo social. Eso sin mencionar que también tuvo que asistir a terapia psicológica para tratar su cleptomanía. Obviamente, todo eso hizo que la actriz cayera en depresión y en el olvido. Y, aunque tiempo más tarde de nuevo empezó a aparecer en la pantalla, nunca logró tener la imagen de sus mejores años. Eso, sumado a que el paso del tiempo no perdona, pues, a pesar de que sigue siendo guapísima, obviamente ya no es la despampanante jovencita de los noventas. Parecía que su carrera estaba acabada por completo. Pero no contaba con el abrumador éxito que tendría la extraordinaria serie Stranger Things. Por ello, gracias a su participación en ella, el mundo entero volvió a mencionar su nombre. En la actualidad, la actriz se llega a embolsar la modesta cantidad de 350 mil dólares por episodio. Esas sumas únicamente incrementan su fortuna valorada, según Bankrate, en 18 millones de dólares. No, pues sí que valieron la pena esos añitos en la congeladora, ¿no? ¿O qué me dicen ustedes, Curiosos? ¿Conocían esta parte de la vida de Winona Ryder? ¿Están tan ansiosos como su servilleta de que ya se estrene la tercera temporada de Stranger Things? No olvides suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido, que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!